dentro de los discursos que se emplean en el mundo en el que nos movemos espiritualidad terapias alternativas y todo esto está la frase de es que todo lo que vives viene para que tú hagas un aprendizaje pero al final todas las experiencias que tenemos pues nos van llevando hacia aprendizajes y aquí voy a utilizar la palabra aprendizaje también de una manera diferente a como se suele utilizar un aprendizaje es un método que le facilita al cerebro a responder ante determinados estímulos de una manera rápida sin tener que analizar qué tiene que hacer entonces yo aprendo una vez y a la siguiente aplico exactamente lo que he aprendido en otra forma en un automatismo y ya me sale súper bien y eso genera mi zona de confort porque yo ahí ya no me tengo que estresar es hago lo que he aprendido eso al final se va transformando en mi comportamiento y en mi cárcel también porque los aprendizajes lo que hacen es que siempre resuelva los problemas de la misma manera intentando que lo externo se acomode a lo que yo he aprendido a hacer entonces por un lado me facilitan el poder vivir dentro de un entorno porque me adapto al entorno pero esa adaptación lo que hace es que el entorno siga funcionando de la misma manera porque atraigo o no me muevo de eso que he aprendido a resolver entonces por un lado es muy útil es adaptativo me quita de problemas pero por otro lado tiene que haber un momento que yo evalúe y diga este aprendizaje en que me limita o que me atrae a la vida una y otra vez si no lo quiero en mi vida elimino el aprendizaje un poquito del medio para poder atender a eso que está pasando afuera y buscar un nuevo patrón un nuevo aprendizaje voy a funcionar de otro modo diferente entonces aquí siempre tenemos que tener en cuenta lo que es práctico y lo que me limita que puede ser lo mismo en un momento es práctico y en otro momento me va a limitar y a partir de ahí ir eliminando cosas para abrir espacios entonces el aprendizaje es darme cuenta del conflicto que se que crea esa realidad ese conflicto que bien o he generado yo en mi experiencia se ha generado mi experiencia o que traigo heredado pero el aprendizaje no debería ser como no sufro con eso porque si no lo voy a traer una y otra vez porque yo he aprendido a esquivar el sufrimiento no ha resuelto un patrón si se siguen dando las mismas situaciones en tu vida aunque aparentemente no te afecta el patrón se rompe cuando desaparece esa situación de tu vida ya no están los elementos que atraen eso que generan esa posibilidad